El bolero es un legado que expresa identidad, emoción y poesía convertida en canción, llevando consigo historias de amor, desamor y esperanza. Hoy en día, el bolero es un recordatorio constante de que la música puede ser un puente entre generaciones, unificando emociones y experiencias a través del tiempo. En agosto, disfruta de la programación especial que tenemos para celebrar el Día Nacional del Bolero. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.